Violeta que con la brisa, de su ala hasta yo enloquece Eres mimbre, frago y sal, fuente que crece Azules como palomas, tus cabellos de mi amada Nuestros nombres vienen mal, rétela Corazón dame las penas, las bañales junto al río Dame llena las de amor, un buen olvido Otro, otro, otro y ahora Por la piel de las estrellas, bailan tus pies sin descalzo Hoy ya está el amanecer, mueren mis brazos Quiero estar hecho de brazos, y así por siempre abrigarte Y de tu boca beber, todo tu cauce Mis manos como el de nieve, solo pretenden amarte Dame llena las de amor, quiero alcanzarte Corazón dame las penas, las bañales junto al río Dame llena las de amor, un buen olvido Muchas gracias